Para esto Gloria antes me pidió, pero llorando, es que al final del casting te tienes que te quitar la ropa. Pero yo, pero ¿para qué me tengo que quitar la ropa? No, es que así nos hace el casting a todas, pero es que no entiendo el para qué. No, te lo pido, por favor, es que te tienes que quitar la ropa. Le dije, bueno, yo sí, ok, sí, para que se callara, ¿no? Ya cuando llegó el casting le digo, perdóname, pero no me voy a quitar la ropa. ¡No, no me puedes hacer esto, Sergio Andrade, va a matarnos, va a matar a todas por esto! Y lloraba, lloraba en el baño, por favor, ¿qué es lo que tienes? ¿Te da pena enseñar tu cuerpo? No, no me da pena enseñar mi cuerpo, pero le digo, ¿pero por qué me voy a desnudar? Me lloró tanto, se quitó la ropa y me dijo, mira, yo también, pero tengo una cicatriz aquí, de no sé qué, una tontería, no era operador del busto, una cicatriz que tenía. Y yo hice la prueba y le enseñé mi cuerpo. La vi tan desesperada y tan enloquecida, que dije, ok, no la voy a hacer quedar mal, porque quizás pierda su trabajo, porque yo no me quité la ropa. Y me quité la ropa. Ok. Bueno, mira, con respecto a la primera, señorita, o sea, la verdad yo no me imagino diciéndole, por favor, quítate las estrellitas, porque ¿cuándo se ha vestido la mujer? Gracias. 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 Gracias.